El Instituto Nacional de San Simón, como ya es tradición, realizó la final del concurso de canto el pasado 25 de julio, el cual este año se denominó la nueva voz INSASI. Sí, es tradicional que siempre para este mes, en conmemoración del Día del Alumnos, nosotros tratamos de hacer todo tipo de eventos en el cual nosotros promovemos para que los estudiantes descubran talentos, entre baile, canto y otras situaciones que siempre hemos hecho, pero esta vez también el reinado, la reina INSASI, también sale a relucir en este mes, lo cual no se pudo llevar a cabo, pero sí quisimos llevar a cabo el concurso de canto. Sin embargo, dijo el director que debido a la situación hubo varios estudiantes que no participaron. Participaron menos y la verdad es que también se quedaron excelentes voces que no participaron, ¿verdad? Porque entre tres o cuatro estudiantes que también cantan bien, no quisieron participar. Ganó una señorita de tercer año llamada Keila, ¿verdad? Ella participó el año pasado, quedó también creo en tercer lugar, por ahí no recuerdo, pero sí, excelente, ¿verdad? La competencia estuvo reñida, por lo que el jurado tuvo un arduo trabajo. Y agradecerle a todos los estudiantes que participaron, quiero decirles que el trabajo para los jurados fue duro, ¿verdad? Porque fueron centésimas las que nos separaron de los lugares. También quiero agradecer a la alcaldía municipal de San Simón, ya que ellos nos patrocinaron el primero y el segundo lugar. Agradecer también al personal docente, ya que ellos patrocinaron el tercer lugar y un incentivo para los demás finalistas. Un día orando, le dije a mi señor, tú el alfarero y yo el barro sol. Los premios para los primeros tres lugares fueron desde 40 hasta 80 dólares. Sí, los premios los tendríamos en 80 dólares en primer lugar, 60 el segundo y 40 el tercero. Y vamos a dar un incentivo ahí de unos 20 dólares a los últimos, a los demás finalistas. La ganadora del primer lugar del concurso de este año es Keila Hernández. Ganó una señorita de tercer año llamada Keila. Ella participó el año pasado, quedó también creo en tercer lugar, por ahí no recuerdo, pero sí, excelente, ¿verdad? Camarógrafo Johnny García, editor Dorear Guetta, Lisset García, Noticiero Telemas. La alegría es como no mirar la luz de un nuevo día, es como no sentir en mí vibrar la vida.